Y seguimos, que en tu corazón Perú, yo y Lito Alvarado, carepa deseo. Una florcita yo sembré, yo sembré, yo sembré, una florcita yo sembré, yo sembré, yo sembré, ay que pronto florecerá, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Qué hermosa que crecerá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué alegría! ¡Me dará! ¡Me dará! ¡Me dará! ¡Ay, qué alegría! ¡Me dará! ¡Me dará! ¡Me dará! Una florcita te daré, te daré ¡Ay, qué florcita para más bonita! ¡Ay, pero qué florcita para más hermosa que sembré! ¡Cómo florece en mi jardín! ¡En Piura! ¡Miguel Alvarado! ¡Gózalo, gózalo! Una florcita yo sembré, yo sembré, yo sembré Una florcita yo sembré, yo sembré, yo sembré ¡Ay, qué pronto florecerá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué pronto florecerá! ¡Ay, ay, 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 ay! Y para la empresa, meseta andina Siempre con lo mejor Qué hermosa que crecerá Ay, 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 ay Qué hermosa que crecerá Ay, 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 ay Ay, qué alegría me dará, me dará, me dará Ay, qué alegría me dará, me dará, me dará Una florcita te daré, te daré Ay, qué florcita para más bonita ¡Y enfrías, Leonidas, Neira! ¡Salud, salud, cumpita!